Sí, efectivamente, en horas de la mañana, aproximadamente a las 10, pues tuvimos una fuerte explosión del volcán Santiago del domo, del cual pues en estas épocas, últimos meses, ha sido normal por parte de este domo que nos ha estado dando algunas pequeñas explosiones. Obviamente, pues conjuntamente con la CONRED, se ha estado trabajando para verificar el monitoreo de este domo. Así mismo, pues ahorita estamos en alerta y estamos esperando por parte de los personeros de CONRED si hubiera alguna necesidad. Hasta el momento, pues nosotros como Cuerpo de Bomberos estamos alerta acá en Quetzaltenango. Primero, mantener la calma. Esto pues en su momento es normal por parte de este domo, el Santiago. Hasta ahorita, pues las redes sociales se están manifestando varias fotos en donde pues se mira la explosión de los gases y el piroplástico que nos está emanando este volcán. Pero normalmente todo esto se va para la parte de la costa sur, en donde ellos se ven más afectados. Acá en Quetzaltenango, pues no nos está afectando mucho, sino parte de ceniza que es la que cae, que es un poco volátil, pero que pues obviamente en su momento nos tenemos que proteger las vías aéreas para no contraer alguna enfermedad. Pero es de que la población de Quetzaltenango en ningún momento se llegue a alarmar. Siempre estar atento a los llamados de nuestras autoridades, tanto ahorita como es la Coordinadora Nacional, que es CONRED, pues siempre estar alerta de lo que ellos digan. Y pues obviamente nosotros como Cuerpo de Bomberos siempre estamos anuentes a la disposición de que ellos nos den algún tipo de alerta para poder actuar. Muchas gracias.